Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida, me curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora yo soy mi vida, me curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida ¡Venga! Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida que me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida que me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Páceras, ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tú a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora yo soy mi vida, me curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora yo soy mi vida, me curó mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Hoy no puedo respirar Al saber que tú te vas Aunque tú te vuelvas a ver Yo no me resignaré, si te pierdo siento bien Moriré, si no tengo conmigo Moriré, si no tengo conmigo Y a donde vayas siempre siente Que mientras venga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque vayas siempre siente Moriré, si no tengo conmigo Moriré, si no tengo conmigo Si no tengo conmigo Uy ehh uy ehh amor Quiero saber, como siempre tú te fijas en mí, si te estoy enamorando Quiero saber, que tiene el que me tenga yo, que no tenga yo Déjame dar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar, mi amor Déjame dar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar, mi amor Si tú supieras de lo que estoy sufriendo, porque sería que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo, quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que este fuera un sueño, y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame dar, a tu vida y a tu corazón Déjame dar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar, mi amor Déjame dar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar, mi amor Y es que te quiero solo dar, mi amor Si es que te quiero solo dar, mi amor Y es que te quiero solo dar, mi amor Y es que te quiero solo dar, mi amor Y es que te quiero, oh, baby, te quiero con vos Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, oh, baby, te quiero con vos Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me he olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasado Te amo, te amo, te amo Yo puedo aceptar que dudes de toda mi infidelidad Y ahora me grimes que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasado Te amo, te amo, te amo, te amo Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa, tuyo es mi corazón Dicen algo, te he fallado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Hoy he despertado Acariciando la noticia de que tú no volverás Desorientado Dando vueltas en mi cama Pensando si me ha mandado Que te ama Como nadie, como loco Amor es como el mío Pongo sai Tu hermoso leao Rochao Porque te has marchao Y hoy Desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Hey Eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down So down That makes me feel so down Down Mami yo estoy down Y por tu amor Trastornao En la noche lloro Como un mamao Con corta gata Y yo he vacilado Pero a cada mujer Le llega su guaragua Y así me duermo Y de tus labios Un fermo Como un niño Si le quitan su temo Un fermo Por todo lo que ha pasado Las espapas Y las choteas Del puño Y yo me ñao Con dormir a tu lao Y devorarte mami de un bocao Aunque me tengan el nombre dañao Sigo down Y por tu amor Trastornao Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Yo también me pongo Me encanta salir de noche Yo no le quemo a la oscuridad 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 Ay Amigos hoy de la noche Aunque me rodee tanta maldad Soy una gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, bailoteo, manianteola Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda El reggaeton de moda Es que en la noche está buena Y más buena que las nenas que cuquean por la disco solas solicitando y suertea Ahora se mueren por el reggaeton Y le da con ver el reggaeton de moda Y me prende un candela Y me voy a buscar activarse sin pensarlo a soltarse Y me llama frente la atención pa' ver quien la complace Y me gustan los diamantes Flow de gang Y me cura esa por si sola algo interesante Soy una gálgola El reggaeton de moda Y me voy a buscar Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar A un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte y se siente bien Hey, a mi calle yo te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh A ver, te muestras No, no te quieren conmigo Oh, no Oh, no Si tú quieras que yo También tengo lo mío Oh, no 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 Que ella es la sensación de un bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acaba Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación de un bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acaba Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Uh, no No, 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 no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Que ella es la ropa como usted Princesa cariña lo que yo deseo De que fume de tu piel Es la que me tiene mucho Mucho gusto su sangre en la tela No 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 Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla a ella Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y ya no brilla a ella Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer y que le puedo hacer A ver Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando Cuando te cuento, cuando tus besos te hechizó Y aún aquí estoy yo con sus besos Y aún aquí estoy yo con sus besos Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando Se dice que se te ha visto con el callo barajo Llorando al toro, un hombre que no vale un señor a vos Pobrería, llorando, pobreía Llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, todo llorar Llorar, pobreía Se dice que se te ha visto con el callo barajo Llorando al toro, un hombre que no vale un señor a vos Pobrería, llorando, pobreía Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entre razón Que quizás te habrá loído como ya él no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le mientas más y ambiste tu error Y si por mí no pidas perdón, tío Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque quien te hará no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boté Otra, otra noche, otra A que tú vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Ayer te vi bonita, bonita Caminando por la playa Y el sol, el sol y el trado Yo te encuentro solita Tu mereces ser amada Querida y no falta calmar Si quieres, que quede Yo te voy a llevar Si te gusta y no te asustas Sé que te va a encantar Sé que te va a encantar Si tú quieres, yo me entero Si tú quieres, voy por ti Tú sabes que por ti no me muero Porque yo por ti amo Déjame decirte cosas al oído Mamá Que yo sé que te pueden ayudar Oh no, mamá Yo sé que a ti te va a gustar Ayer te vi bonita Bonita Caminando por la playa Sol, la iglesia, sol y el trado Mar, porque yo te encuentro solita Tu mereces ser amada Querida y no falta calmar Mambo Kings Si tú quieres, yo me entero Si tú quieres, voy por ti Tú sabes que por ti no me muero Porque yo podría morir Yo te sigo buscando Tuve lo que estáis luchando Pa' coger un bloque No sé de ella No déjame un mensaje de texto No sé de ella Ya no responde a ella No sé de ella ¿Será que se buscó ahora? No sé de ella Ya no sé de ella Ni forma de expresión No sé de ella No déjame un mensaje de texto No sé de ella Ya no responde a ella No sé de ella Será mi suerte o algo No sé de ella Oye, la historia Me enamoré de un hombre Un tratamiento extraordinario No comparte letras Mi corazón es perro clava Mi significación Esa apareció Me encuentro jugando con mi corazón Sí Ella se cambió este nombre No me llega ni un mensaje Baby, mi verdad es mi nombre Jugando con mi corazón Sí Ella se cambió este nombre No me llega ni un mensaje Baby, mi verdad es mi nombre No sé de ella No me llega ni un mensaje de texto No sé de ella No responde a mi teléfono No sé de ella ¿Será que se buscó ahora? No sé de ella No se veía ni forma Esa apareció No déjenme pensar que te deseo, que no le esconde ni te lo conoce, ni a mí se gustó mejor. Ey, oye bebé, él enciende la cora, pintadora y se la explora, de la pasión del deseo por varias horas, pintadora y cora, hoy siete noche y horas, esto vente, el alma me percura. Y yo te sigo buscando y tú no pareces, mi amor crece, crece, pero a veces sufren que medio se lo merece, y yo sigo aquí llorando por meses, ¿por qué siempre intento cese? Ey, ahora me quedo una foto, día a día me voto, lento, troto, con mi corazón roto, la vida tienes el control de voto, y yo por ti voy a recibirlo. Yo no se veía ni por más, 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 no se veía ni por más. ¡No se veía ni por más, no se veía ni por más, no se veía ni por más, no se veía ni por más. ¡Vamos! Tengo tu cuerpo, tu piel que me quema Baila morena, mueve morena Cierra tus ojos, tu cara que a mí me llega Baila morena, mueve morena Ya me cae, pesera Puerto Rico te vela Por ti se pelea toda la noche entera Tu cuerpo desea, tu piel de canela Si ellos supieran que a mí me modelas Desde que llegas de a mí, mi vida no es igual Desde que llegas de a mí, mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, todo siempre está Work it, come on and shake it on me now Work it, come on and work it on me now Work it, girl it's getting heated now Work it, it's time to put this club on fire now Burn it up, come on Girl make it hot like the roof is on fire Burn it up, burn it up Girl burn when you dance, you are my one's desire So hot you're on fire So hot you're on fire When you load it, I can't control it And when you throw it, it's hard to catch it And when you shake it, I pray you don't break it And when you drop it, girl, I cannot take it ¡Suscríbete! 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 Te quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Si no me intervete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso no he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no te dispuesto no dímelo Es que no aguanto la gana Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero aunque tenga mil amores Yo me voy en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus razones En el mayo es que yo estoy Oye, te quiero aunque tenga mil amores Yo me voy en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus razones A ver, a ver, a ver, a ver Que no te habla, a ver Siento a la cartera, voy a la cama con mi chata Ya te mira y me mira Que me pego pero no sé nada Dime por qué, por qué Así que ya pone, ya polea Su caro lo julea Y buh, buh, ella se come la orea Llega maladito y partiendo la nuquea Julea, yo voy a decir un beso y se topea Queso, eso con qué se come con queso En los procesos, suelta de esos malos besos Tu sabes, porque como mi boca no pesa El palo quiere un beso Abanda de tus besos Y no se cae en la casa que parece que te gusta Tú, bata, doña, no, bata, hey Abanda, bata, bata, bata No me importa que usted sea mayor gay Y yo, hoy la quiero en mi cama Y no me interprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta, ya dímelo ¿En qué no aguanto la gana? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Yo soy un tigre Con leal no miras el Caribe Me va a entenderlo y después me dices Tu sueño en el Caribe No hay que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te exisane ¡Azota! Porque tengo el estilo que se cae Y yo, que calle te va a burlar Y yo, la gatita me mira a fascinar Y a la vez yo, te voy a ir a ganar Y yo, que no tengo la capacidad Y yo, que no tengo la capacidad Y yo, que no me requiere Si tú sabes, se ve el carío El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se pade Miño de los hombres El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se pade Calma los colores ¡Azota! Porque tengo el estilo que se cae Y yo, que calle te va a burlar Y yo, la gatita me mira a fascinar Y a la vez yo, que no tengo la capacidad Y yo, que no tengo la capacidad Como me requiere Si tú sabes, se ve el carío Dame un chance Dale, cuarentona Con tu corte y en oncona Suena la capa La que ya hubiese Y toda la lona juguetona Como en la gama me arriscona Que ella tiene 20 Pero se parece Y una malancrona Con ese corte y en tu lona Tráigame una linda Si bailas con la mona Guapetona Y si tú vas con esta hona Quítate que ella te dice Que tú te conas Quítate que ella te dice Que tú te conas Quítate que ella te dice Que tú te conas Quítate que ella te dice Que tú te conas Ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos Recolida Para hogar Esta prohibida Pasión Que aunque Tenés dueño Yo solo tengo un sueño Ser su protector Somos su marido Ella y yo Oye dono lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido No mande en su corazón No sabes quién es víctima En la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Tras ese tiempo No mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima En la confusión Mi esposa y yo Somos felices Mis almas matices En lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casado No te alegres por temor No, no hagas gol Ay no, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro Que era una locura Esta relación Pero la cámara no llamaba Y la cámara no le hacía una explicación Haciendo ser el amor Ay ya te expliqué Otra persona es que se aman El amor Y tiene que vencer Y que el marido entienda Que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pierden ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido No mande en su corazón No sabes quién es víctima En esta confusión No seas tan tonto Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo No mande en su corazón No sabes quién es víctima En esta confusión Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas De volverla a ver Y aunque todavía No puedo creer Lo que te amar No encuentro Me hizo comprender Pues tú también Llegaste a ese lugar Donde tantas veces Yo la voy a buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles se ensució Tú también Los odio a los dos Y yo Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Por lo que te vuelva Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Por lo que te vuelva Loca, loca, loca Vete Yo sigo vacilando Las penas olvidando Yo no me viendo Porque de mi mente Yo me estoy sacando Yo sigo vacilando Las penas olvidando Yo no me viendo Porque de mi mente Yo me estoy sacando Que te dé luto María Lola y no Que pongale vida A los ojos le han muerto Y aquí mando Yo Los Peñame Presentan Héctor Spock Variado la vete Yo soy todo lo vete Cuando cierre y vete Y mete toda la foto En los motetes Deluxe Acáreseme a petete Esta noche no fui un carete Y te quedame sola Yo ahora siento Trabajo en la cola Corrí un maratón Pero llevo con la bola Tranquila Tú no tienes pecho sola Una rai Y te veo Un gato frío No había rechida Puedo de ella Pero tranquilo Porque yo no sé De lo que te la Se verá por allá Pringando una más buena Ay, nuestro amor Se acabó Por mí busca otro hombre Por lo que te vuelva Loca, 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 loca Vete Ay, nuestro amor Se acabó Por mí busca otro hombre Por lo que te vuelva Loca, 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 loca Vete Y presentan Daddy The Big Boss ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que no quiere pensar ¿Quién es? One and only Daddy Manita Tuve Cuando terminó Una actividad Una relación Y a tu olvides No me llames No No se ocurre Desde mi hotel ¿Quién pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen baby Món también el vele ¿Quién pasó? Y aunque tengas otro hombre Yo te apuntoqué Por olvidar a mi nombre Con Calmona Con Pozona Y voy devorando Todas las gatas Que yo veo sola Me voy de party Llego a mi casa Más cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio con la hoy ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Qué es eso? Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Por lo que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Por lo que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Oye, sinceramente La relación se cancela Te digo vela Sabiendo como soy Me gritas y me cela A esa vela No le tiro más canela Yo sigo en el party Gastando la suela Lo que de la novela Está en la puerta Que tú vuelas Y yo controlo la manivela Oye, tú haces dieta Porque es modela Y yo sigo aquí Comiendo rojo como mi chuela Ella lleva un niño sin ella Tiene el puro jandeo Ya yo no la veo Solo ron y bureo Y sin cuestión de perreo Perreo, dale un paseo Hoy es noche de entierro Chile siente mi deseo Los Benjamins Presentan La combinación del dinero W el sobreviviente Yandel Héctor el father Daddy Yankee Donnie Tum Tum La verdadera esencia Los presidentes Ludi Tum The Big Boss El protagonista de este capítulo Tiny Los Benjamins Millón de copias obligados pa Obligados Black Day coming soon The Big Boss 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 Freddie